Bueno, ¿qué pasa? Uy, la fiesta de la calabaza. Vienes súper preparada. Estas vienen de Ciudad Real. ¿Y esta? ¡Hombre, por favor! ¿A qué fácil no sé a verla? Es que me he metido por los almazantes a casa sin un personaje como Ruperta. La Ruperta, la famosa Ruperta. El 1, 2, 3. Que no vamos a cocinarla, pero yo creo que se merece un homenaje, ¿verdad? Hombre, venga, vení con nosotros, vení, vení. Oye, viernes por la tarde, qué recuerdos. Toda la familia nos dejaba trasnochar. No había hora, el cole terminaba el viernes, el 1, 2, 3 empezaba en casa y ese día... Ha llovido un poco, ¿eh? Nos conservamos bien las... Oye, y como yo sé que tú hilas muy bien, Pepa Ogi, no sé por qué, me ha llenado cada una de las cositas con tarjetas. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí el 1, 2, 3 me apasionaba, como a todos los niños de la época. Y yo le quería hacer un homenaje, por cierto, voy a dar un saludo muy fuerte a Mayra, que sé que está un poco cosita. Un beso, Mayra. Curramos juntas hace mucho, mucho tiempo en otro canal y te deseo desde aquí lo mejor, ¿vale? Venga, me voy a poner a hacerte un homenaje con todo nuestro cariño. A ver, ¿cómo hacía ella? La voy a hacer un poco peor, pero bueno. A ver, abre este cofre si estás harto de afilar en la cocina. Y hasta aquí puedo leer. A lo mejor te regalo un diamante. ¿Diamante? Ahí queda la respuesta. Oye, pues empezamos bien, sí, señor. Diamante, hizo diamante. Diamante, diamante. Lo tendré en mente. A ver. Si te gusta el buñuelo, une en matrimonio ajo y pimentón, será tu mejor señuelo. A lo mejor hablamos hoy de unos buñuelos de chorizo, pero no voy a desvelar nada más. No se ven, además, vosotros. Ya veremos, ya veremos. Y la última tarjetita. A ver. Es azul, pero no lo parece. Luce como el sol bajo las aguas del mar y triunfa en la cocina vaya donde vaya. Ay, yo creo que esa me la sé, yo creo que esa me la sé. Míralo, ahí es. Muy bien, pues oye, no vas desencaminado. ¿Quién me ha ganado el apartamento en Torrevieja o el 131 especial? O la Ruperta que en un principio no tenía premio ninguno y luego lo acabo teniendo. Uy, luego la Ruperta cuando salía era un gran premio. Pero eso es una joya, ¿eh? Venga, vámonos a leer los ingredientes. Bueno, me comprometo a no cocinar. 200.000 huevos. Y solo sube en primavera, que es cuando la pescan. Vamos a ver cómo lo hacen. Venga, vamos a aprender un poquito. Y anda que no ha solucionado cenas. Una latita de caballa abierta, ensalada, algo de tomate y la cena solucionada. Buenísimo. Por lo tanto, caballa, caballa, hay que consumir. Además, fíjate, te voy a contar, tiene ya que la sangre, pues fluya. Por lo tanto, pescado azul, hay que consumir. Pescado azul a tope de caballa. Y encima está buenísimo porque tiene muchísimo sabor. Y más rica que vamos a preparar esa caballa, decimos mil hojas. ¿Os imagináis? Capita de caballa, verdura, alguna sorpresa más que hay entre medias y pescado. Una forma diferente de cocinar. El diamante ese que me has dicho no va dentro. El diamante luego vendrá. Bueno, vale, vale, vale. Con el diamante es proponer una idea y ya quiere que se lo regane. Te digo yo, el premio del 1, 2, 3. Mirad, aquí tengo el puerro, el pimiento, gulas y las judías. Ojo. Pero tiene un problema, fíjate con lo que nos escribe. Se llama Miguel. Espectadores que quieren meter cuchara con respecto al pescado. Mira, cómo... A ver, esa musiquita. Venga, venga. ¿Qué tengo aquí? Tengo unas calabazas que vienen de Ciudad Real, de un pueblo que se llama Llanos del Caudillo. Y aquí os recuerda este color naranja. A las zanahorias. Bueno, pues es que tienen las mismas propiedades. Son muy ricas en betacaroteno. Ese betacaroteno en nuestro cuerpo se transforma en vitamina A. Con las zanahorias. Vamos a ponerle a Ciudad Real, a Llanos del Caudillo, que por cierto es un pueblecito chiquitito. Y a seguir participando. Y a seguir cocinando. Aquí no para la cosa. Bueno, tenemos, lo habéis visto perfectamente, cómo se han hecho doraditas jugosas en el interior. Mira, mira, mira. Todo aroma, ¿verdad? Bueno, pues ahora, con tu permiso, Pepa, con esas hebritas de queso. Venga, y ahora mirad cómo montamos. Acércame, por favor, Pepa, una cuchara. Una cuchara, porque en casa normal sopera, por favor. Una cucharita sopera. Y en casa vamos a hacer lo siguiente. Cogemos nuestros filetes de caballa. Por ejemplo, este me gusta. Vamos a colocar uno sobre la tabla. Recordad, no tienen nada de sal, ¿eh? Todavía no tienen nada de sal. Pondremos una pizca de sal, pintando las caballas, y seguro que tú escondes por ahí algún mail que te... Antes de dar paso a ese mail, os voy a recordar nuestra dirección de correo, porque ahí están los enlaces para que nos mandéis vuestras preguntas. Están las recetas, como nos las habéis pedido. Escritas, y luego con el paso a paso, para que no os perdáis y las podáis tener impresas si no tengáis que ver los vídeos. Está, pues, todo nuestro mapa de ingredientes. Bueno, está todo. Dirección de correo, www.rtv.es barra cocina con Sergio. Así, todo seguidito. Programa que está abierto a vosotros sábados y domingos por la tele, pero el resto de la semana abierto a vosotros también a través de esa página web. Y ahora sí. Antes de pasar a hacer otra elaboración. Todo se ha quedado ahí. Y, por cierto, llegó el momento. ¿Qué te prometí yo a primera hora de cocina? Pues un diamante. A primera hora de cocina. Como Audrey Herbert. Un diamante. A ver, voy a preparar el dedo. Pues aquí tienes tu diamante. Ay, hijo, de verdad que... Ay, de verdad. No, me dijeron conmigo. Vente conmigo. Ha llegado la hora del aperitivo. Buñuelita mía. Vente conmigo, buñuelita mía. Hablábamos de matrimonio. Entre... ¿Cómo era el pimentón? Bueno, a ver. Bueno, mini rupertas parecen, ¿eh? Sí. Bueno, simplemente en casa mezclar algo de harina con agua y una pizca de levadura del plato. Venga, corriendo, que las quiero probar. ¡Hala, para que nadie se pique! En el próximo programa, pechugas de ave con crema de uvas. Y, por cierto, ¿qué tiene que decir usted el nombre de las mascotas del 1, 2, 3? Por ejemplo, Ruperta. 1, 2, 3, responde ahora. Rupén. El chollo. El antichollo. El boom. El boom. Ah, sí, sí, el boom. El... Ganado. Muchas gracias. Gracias.